¡Suscríbete! ¡Y aquí conecta largo batazo al jardín izquierdo! ¡Es profundo! ¡La pelota se va y se fue! ¡A otra galaxia! ¡Belis Vargas! ¡Que conecta batazo muy elevado! ¡Es corto! ¡Viene hacia adelante Villegas! ¡Hacia adelante! ¡Captura la pelota! ¡Pisa y corre! ¡Aquí viene el tiro! ¡Tirazo! ¡Vamos a ver! ¡Out and Hall! ¡No había tocado el plato Gora! ¡Y muy atento Sebastián Valle! ¡Se completa la relampagueante doble matanza! ¡Mierde el juego por el momento de manera parcial! ¡Y saca la rola por segunda! ¡Qué clavado de Kevin Lamas que levanta! ¡Y juega con el samurái el inicial! ¡Y ponga la estrellita a Kevin Lamas! ¡Cuenta cómoda para Gregorios que saca rola! ¡Se tiende de cabeza! ¡Asiste! ¡En el cojín de la inicial Ian Crawl! ¡Yermín Mercedes! ¡Yermín!